Soneto goncorino En que el poeta manda a su amor una paloma Federico García Lorca Este pichón del Turia que te mando De dulces ojos y de blanca pluma Sobre lo del de Grecia abierta y suma Llama lenta de amor lo estoy pasando Su cándida virtud, su cuello blando El limo doble de caliente espuma Con un temblor de escarcha, perla y bruma La ausencia de tu boca está marcando Pasa la mano sobre tu blancura Y verás que nevada melodía Esparce en copos sobre tu hermosura Así mi corazón de noche y día Preso en la cárcel del amor oscura Llora sin verte su melancolía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!